La moda es como un traje de sirena. Ya no es la princesa caballo. No, es el traje de sirena. ¿Saben quién lo trae? Lo trae la Claudia Conserva y lo promociona la Pamela Díaz. Imagínate el marketing de todo esto. Conversamos con Claudia. A ver, ponga. ¡Ese cupe! ¡Ese cupe! ¡Ese cupe! En el verano del hemisferio norte fueron furor y varias famosas las mostraron con orgullo en las redes sociales. Las colas de sirena artificiales son la última moda que lucieron artistas de la talla de Thalía, Miley Cyrus y hasta Britney Spears. Eres sirena, juego tu tonto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera, porque me quites... Luego de ver la sensación que causó en el verano europeo y estadounidense, Claudia Conserva no encontró nada mejor que importarlas a Chile y ponerlas de moda por acá. Tanto así, que ahora se venden en las grandes tiendas y Pamela Díaz fue la primerita en usarla y posar para las cámaras como una sirena. La última locura de Pamela Díaz ahora es la sirenita. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena. Hace tiempo me llegó con unos Twitter de unas chiquillas que habían visto a como sirena, a Britney Spears, a Rihanna, a Thalía, y con su familia, las niñitas y video y cosas así. Y justo que yo un día almorzando le dije a la clase, me dice, ay que ya estoy en un nuevo emprendimiento, que no sé qué, y me dijo lo que había traído. Fue a una multitienda. Yo le dije, ¿en serio? Le dije, ay, quiero una, quiero una, como la Andrés. Un día conversando con la Pamela Díaz, le comenté yo con otras personas en lo que estaba y ella le encantó. Me dijo, ¿tenía? Sí. Me dice, yo me pongo una. ¿En serio? Le dije, ¿te atreví? Sí, me dice. Oye, y cuando vi la foto, qué impactada. Se ve espectacular. La idea nace a raíz de mi hija. Yo soy muy observadora de mis hijos y de las cosas que le gustan. La más chica, la Matilda, que tiene 12. Hace rato que venía diciéndome que quería una cola de sirena. Yo pensaba que era un disfraz de sirena. Me decía, no, mamá, si es una cola para nadar. Y en un viaje que tuvimos, finalmente busqué la cola en el extranjero, en Estados Unidos, y la encontré espectacular. Algunas, como la cantante Thalía, se volvieron fanáticas de esta moda. A tal punto que publicó varias fotos en su Instagram, donde aparece junto a su hija como dos sirenas, a quien además le envió un tierno mensaje. Como dos gotas de agua, nada más fantástico que cumplirle los sueños a nuestros hijos. Y ella quería que fuéramos sirenas. Mami, ¿cúlpia ser mermaids por un día? Sí, mi amor, lo que quieras. Britney Spears, Thalía, y un montón de otros artistas se la han puesto, digamos, con sus hijos, para cumplirle un poco a esta fantasía de ser sirena. Empecé a investigar un poco el tema, me di cuenta que había sido como furor en el hemisferio norte durante el verano. Y nada, tengo hace un tiempo ya una sociedad con un amigo que se maneja muy bien con el tema de la importación. Le propuse la idea y armamos la empresa, fue un proceso bien largo, de harto trabajo, y me llena de felicidad saber que ahora están en las tiendas, han causado furor las niñitas, olvídate como las han pedido. En internet podemos encontrar hasta escuelas de sirena, que en otros países son la sensación, ya que para usar este trajecito las niñitas deben saber nadar muy bien y estar supervisadas por un adulto. ¿Qué le parece? Buena. Me da esa papá, una niñita, pero... Ay, igual, me sacaría una foto así. Yo creo que sería como un poco enamorada, una foto, algo así como entretenido, pero para ir a la piscina con un traje sirena, como veo. Ay, me voy a ahorrar. Yo creo que paso con el de la sirena. Sí, porque es un poquito incómodo, me imagino que debe ser muy incómodo para bañar. Pero yo creo que es más que nada como para jugar con las hijas, ¿o no? Sí, claro. O sea, a tu hija le gusta y tú lo pasas bien con tu hija, a mi hija le gustan otras cosas. Menos mal. Un traje pensado principalmente para niñitas de entre 6 a 12 años. Cuesta aproximadamente 60 mil pesos y al parecer se ha transformado en el regalo preferido para esta Navidad. No ha ido muy bien, como te digo, es novedoso, ya mucha gente la conocía. Un traje en el fondo para niñitas de 6 a 12 años que sepan nadar. Consiste en el traje completo con las aletas y quedan tal cual una sirena. Es para usar solo en piscina, no en el mar. Y nosotros la trajimos como novedad para esta Navidad. Claramente, muchas chicas quieren tener una aleta de sirena. Al menos Pamela Díaz ya cumplió su sueño de nadar en una piscina, como si fuera este ser mitológico del mar. No es tan complicado, para las niñitas les va a encantar. Te lo pone y tiene gualeta adentro. Entonces como que te movís un rato, no es para tomar sol ni nada de eso, pero es para una morada y era como, ok, si la tienen afuera y qué rico que llegó acá. Y yo, porque no está en talla para adultos, está solamente para niños. Y eso fue como fue, no verás, y como que harta gente le enganchó, me empezó a tuitear, que querían una, que no sé qué, y yo le dije ya, le pasé la pelota a la Claudia González. Las de la Pamela son mías. Sí, sí, sí. Pero son bonitas, novedosas. El regalo de esta Navidad es un regalo súper bonito, pero con el cual hay que tener mucho cuidado. Y en esto quiero ser enfática. Bueno, lo trajimos para niñitas de 6 a 12 años, pero es súper importante que sepan nadar y como cualquier juguete de agua, siempre supervisadas por un adulto. Ya sabe ya, si quiere estar a la moda como Britney Spears o Miley Cyrus para este verano. No le queda otra que dárselas de sirenita y ponerse a cantar, sobre todo si tiene hijas pequeñas. Parece una instancia para disfrutar juntas como madre e hija. Una moda bastante particular y que al parecer ha conquistado a varias famosas del mundo. ¿Ha pensado usted cómo se vería usando un traje de sirena? Y en nuestra sección, Matando a la Pyme, tenemos ahí a la Pauli. Ahí está. Pauli, pero te queda increíble. Perfecto, te queda increíble, Pauli, ¿verdad? ¿Qué se siente? No te entró porque tú te lo querías imponer, me conoces. Así que me entró a mí. Oye, me encantó. Que te hagan muchas piernas. Me encantó, porque hoy día lo voy a probar en mi tina. Pero es como un lenguado. Oye, pero espérate, esto es como el... Esto es Pauli. ¿Alguien me quiere? ¿Alguien me quiere? ¿Alguien me quiere? ¿Cuál es una sirena? Oye, al parecer hay una variedad de frases. Hay sirenas, hay lenguados. El inicio de nuestra Pyme de pescado y marisco. ¿Viste? ¿Así es como el enbalen? Sí. ¿Aquí? Ah, me se viste. Oye, diré un solo problema. ¿Cuál es el número? No, 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 no lo voy a... Pero mira. Acá, acá, acá. Ahí. Ahí. No, 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 no. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Mirándose allá. No, espérate que se me salió la aleta. Póngmela. Espérate. Ya me le salió la aleta. Póngela. Oye, es que hay que aclarar que me da eso va por debajo de la tela. Lo que pasa es que... Avanta, avanta. Este es de niño. A ver, ¿quién? Esa aleta rosada va debajo del címero. Este es de niño y me quedó bien. Tan hecha pebre en los ojos. Oye, igual es rico. Mira a tocar. Mira, viene a tocar. A ver. Porque es de buena textura. mira y vas en todos los camarógrafos toquen toquen mis escamas aprovecho porque mira Marcel mira Marcel como le pega el chico la pluma que venga espérate oye el olor es bien rico Kika tocame hay buen olor Kika tocame si porque se ponen tan típidos mira huele tan rica no? tan huele la escama ahí esta Jan Felip Creton aquí viene Jan Felip no pero tócalo tócalo mira tócalo bien tócalo bien mira a canela le gustó bien canela bien ya ahora ahora me quiero tirar un piquero te gustaría caminar acá no la llamamos no grica dale dale no espérate agárrala agárrala yo lo hago si Cristian se queda ya ya vamos 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 un rafael acarrada hoy dia venimos los dos de rosado es que les quiero mostrar como caminos antes de subir ya a ver ya a ver ya a ver y camina como chile willi mira como ustedes chile willi vamos a ver camina camina super sexy vamos oye que sexy mi amor voy a llevarla esta llamando a tu marido que se puede llevarla bueno que se puede llevarla cola la cara está claro cuál es el regalo del amigo secreto para pavi tócate es que tenemos listo que hay que regalarle ella que si que se está cuanta ¿Cheque? Pa�, te levantamos con la rafa en la cara no, 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 no no, no no, 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 no. No te vi, no te vi, te lo juro que no te vi. No te pude ver. Qué ordinaria. No, no, es que te pasaste. ¿Dónde está el alemán? ¿Dónde? Ya, oye, ya. ¿Dónde está el alemán? Ya, eh, no. ¿Con qué no vamos? A comerciales. Con Julián. Con Julián Eiffel. Ah, y lo veo por Julián Eiffel. Pero tú todavía estás trabajando.